Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Fito Florenza, director técnico y cofundador de COA Center, un centro de salud integral donde nos dedicamos principalmente a implementar hábitos de vida saludables en los ámbitos de la medicina y el deporte, la nutrición, el entrenamiento, la fisioterapia y la psicología. Bien, en este vídeo os voy a hablar del PARQ, un test que todo el mundo que se inicie en un programa de entrenamiento debería hacerse. PARQ son las siglas en inglés de Physical Activity Readiness Questionnaire, en español, en castellano, pues nada, es simplemente un test para saber si estás preparado para iniciarte en un programa de ejercicio físico. Bien, antes de ir al grano a las siete preguntas que conforman este test, déjame decirte que este cuestionario se ha utilizado en multitud de publicaciones científicas a escala mundial y se sigue utilizando también de forma internacional pues para detectar sobre todo los riesgos más comunes que presenta la gente, la población mundial, cuando se inicia en un programa de entrenamiento. Este cuestionario va dirigido especialmente a las personas que están en las edades comprendidas entre 15 años y 65 años. A partir de 65 años, pues las personas deben acudir a un médico antes de iniciarse en un programa de ejercicio físico, sobre todo si son sedentarias y no están acostumbradas a moverse. Ahora sí, vamos al grano. Este cuestionario está comprendido por siete preguntas que te voy a decir ahora mismo y si respondes afirmativamente con un sí a cualquiera de ellas, debes acudir a un médico antes de iniciarte en un programa de ejercicio físico. Al fin y al cabo, no hay que asumir riesgos innecesarios. El ejercicio físico es esencial, es inherente al ser humano, pero no en ningún momento tome riesgos innecesarios. Pregunta número 1 ¿Alguna vez algún médico te ha diagnosticado una patología cardíaca? Y además, ¿este te ha dicho que solo puedes hacer ejercicio físico supervisado por personal sanitario? Pregunta número 2 ¿Alguna vez has notado dolor en el pecho mientras hacías ejercicio físico? Pregunta número 3 ¿En el último mes has notado dolor en el pecho? Pregunta número 4 ¿Tiendes a perder el conocimiento o el equilibrio producto de mareos? Pregunta número 5 ¿Algún médico te ha prescrito algún fármaco para la presión arterial o para cualquier otro problema cardiocirculatorio? Pregunta número 6 ¿Tienes alguna patología ósea o articular que pudiera agravarse con el ejercicio físico? Pregunta número 7 ¿Tienes conocimiento por experiencia propia o porque te lo ha dicho algún médico de cualquier otra razón física que no se te haya preguntado en este cuestionario, en las 6 preguntas anteriores que te impide hacer ejercicio físico sin la supervisión de un médico? Bien, espero que este cuestionario te haya ayudado a saber si estás preparado para iniciarte en un programa de ejercicio físico y sobre todo, pues repito, punto anterior como resumen que he comentado en este vídeo No corras riesgos innecesarios El sedentarismo es nocivo para la salud, el sedentarismo mata El ejercicio físico, el movimiento en general es inherente al ser humano pero no corras riesgos innecesarios Haz este cuestionario y si estás preparado, comiénzalo y si no, acuda a un médico ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!